Aún están los íbaros, hay dos o tres por ahí, vamos para encima, vamos para encima. Oigan, compañero, pero qué es lo que se cree, opresores van y opresores tienen, nada ha cambiado desde Ponce de León. Fuimos conformistas de tranquilo corazón, la vida, la vida, alegre de la vida. Oh, sí. Ey, 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 ey. Y bueno, somos muchos de tranquilo corazón. Dale un beso en el cachete y ponle el filo a tu machete. Que le dejo un beso en el cachete, ponle el filo a tu machete. La vida, la vida, alegre de la vida. La vida, la vida, alegre de la vida. La vida, la vida, alegre de la vida. Que soy un alforo, Chris. La vida, alegre de la vida. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. La vida, alegre de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!